El día de hoy, mi gente, vamos a hacer un Taper Fade. Te lo han pedido mucho y llegó la ocasión. Miren, el Taper Fade se marca de donde empieza o termina la oreja, depende del punto de vista donde ustedes lo vean, hasta donde termina la curva. Marcamos una línea recta. Procedemos con el 0,5 y le damos un dedo de distancia. Ahí vemos. Procedemos con el 1,5. Como él no se quiere quitar cabello arriba y queremos que se vea súper bien, lo vamos a hacer comprimido. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dar dos dedos con el peine blanco. Y cortamos y conectamos a la vez. Le damos. Ahí. Y lo vamos a terminar de conectar con la entresacadora. Y le damos, miren. Miren cómo se conectó. Aquí vemos, seguimos conectando. Miren cómo se conectó. Ahora procedemos con el 1. Y le damos aquí, miren, a un dedo. Mucha gente se pregunta por qué el nombre de Paper Pad. Lo pasa que es un corte. Cuando usted lo ve de frente, parece que tiene un fail alto. Y cuando lo ve de costado, ve que tiene la parte oscura aquí. Y le damos de cambio. Y por eso el nombre, porque son dos cortes combinados. 2,5 a la mitad. Miren, aquí se ve dónde queda un poquito de rastro. Vamos a terminar de conectar. Lo vemos. Así que podemos eliminar la línea del cero. Lo vemos. Aquí ya tenemos el taper hecho. Y como vamos a marcar el contorno aquí, vamos a pasar el número 3. Vamos a marcar el contorno. Procedemos a marcar. Marcar. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Marcamos. Lo vemos. Eliminamos el resto. Lo vemos. Ahora procedemos con la despelladora Procedemos a eliminar Ahí vemos Procedemos a eliminar Procedemos a eliminar Durísimo.